Allá enfrente, papi, enfrente. Sebastián Ibáñez es un hombre de muchos talentos. Es un padre, esposo, y en el 2015 fue forzado a crear su propio negocio. Yo iba a los negocios a entrevistas y me entrevistaban y les caía bien. Pero no pude encontrar un empleo y mis hijos tenían hambre. Sebastián es invidente y parcialmente sordo. Pero cuando estaba apretado de dinero, él tomó cartas en el asunto. Él compró escobas y trapeadores en México y comenzó a venderlos a través de mesa en varias intersecciones. En tiempo de calor vendo paletas de hielo con un carrito de paletas. Y pues en tiempo de frío invierto en las cobijas. Pero por ahora su negocio está en pausa. Luego de que la camioneta, que usa para transportar y almacenar su mercancía, estuvo involucrada en un accidente el miércoles. Los frenos fallaron y ya que no tiene cobertura total en su seguro de auto, se encuentra varada. No está en mi vocabulario, el rendirme, el darme por vencido, el tirar la toalla. Pero este contratiempo, solo uno de los varios desafíos que ha enfrentado. Me atropellaron una señora que se estaba reverseando. Me quemaron los trapeadores afuera de mi casa. Mi esposa tiene dos años batallando con un cáncer de la tiroides. Él dice que también le han entregado billetes falsos, le han robado mercancía y al iniciar del año su familia fue desalojada de su apartamento. Luego, con las ventas bajas, Sebastián no pudo acompletar para pagar su matrícula de su último semestre en la Universidad Estatal de Arizona, obligándolo a retrasar su meta de graduarse este mayo. Pero a pesar de todo eso... La actitud depende de uno. Él no se queja. Yo no le serviría de nada a Dios si él quiere que toque la flauta y empiezo a agarrar la guitarra o el violín o el piano, porque pues él ocupa un flautista. Entonces, yo no le puedo servir de nada. Tal vez como dirigente de una organización ganando medio millón de dólares al año. Cuando él ocupa un ciego en las calles que motive, que inspire, que comparta su buena actitud. Dice que con una sonrisa y una energía positiva, todo se puede superar. Uno se puede reír de la situación. No dejes que la vida se ría de ti. Échale ganas, levántate todos los días, haz lo mejor que puedas. Adriana Loya, 12 News en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!